Bueno, pues el día de hoy, junto con el director general del parque, Carlos Ortegón, junto con la empresa, junto con Sedatu, hicimos un recorrido aquí a las instalaciones del parque, a las obras en proceso que está llevando a cabo Sedatu. Hubo gente representante de la Universidad Autónoma de Guerrero, algunos maestros, gente del grupo ACA, gente de la sociedad civil, que están interesados, pero que además lo hacen de manera muy seria. El día de hoy se los convocó y están aquí precisamente, vinieron a ver los avances de lo que son los trabajos en el mogote. Ellos, especialmente esa área porque es un espacio aislado, lo que son los accesos o lo que es la reja perimetral, pues es más fácil de observar caminando alrededor del parque, pero en el mogote vieron las intervenciones que se están haciendo, lo que eran los baños que existían en la parte de arriba, que ahora van a estar en la parte de abajo, en el sótano, de lo que va a ser el nuevo restaurante, cómo se están rescatando y mejorando los espacios donde están las parotas, donde están las ceibas, espacios para observar y para estar, se están fortaleciendo, se están mejorando, los árboles se les está dando un cuidado adecuado. Entonces, digamos que estamos avanzando de manera importante. La gente de la empresa mencionó un 75% de avance en la zona ahí del mogote y bueno, pues habrá que seguir trabajando y habrá que seguir al pendiente. ¿La primera etapa cuándo dice que se continúa? Ellos tienen considerados a finales de este mes, ojalá y así sea. ¿Algo que desee verdad? No, bueno, que felicito a la gente que vino el día de hoy porque muestran un interés real, genuino, de estar al pendiente en una visita guiada, ordenada, correcta, para ver cómo van los avances de la obra.